7.56, ¿está sin trabajo o pensando en cambiar de posto el próximo año? Si es así, tengan cuenta que según una encuesta empresarial, el 10% de organizaciones en Colombia estarán lanzando nuevas ofertas laborales en los primeros tres meses de 2019. Sin embargo, los empleadores se quejan porque no encuentran los perfiles adecuados. Hay menos intención de las empresas para contratar personal en los primeros tres meses de 2019 comparado con los últimos tres meses de 2018. Según Manpower Group, empresa líder de recursos humanos, solo el 10% de empresarios encuestados por la firma tienen la intención de abrir nuevas vacantes en sus organizaciones. Bucaramanga tiene un 16% de generación de empleo, es la ciudad con mayor expectativa para el próximo trimestre, seguido de Bogotá, Bogotá tiene un 13% de generación de empleo, Medellín 9%, Cartagena 8% y Cali 7%. Según los resultados de la encuesta, el 34% de las grandes empresas en el país tienen la intención de generar empleo en el próximo trimestre. En las pequeñas y medianas empresas es del 5% y 8% respectivamente, y los microempresarios tienen muy poca o nula intención de contratar. Pero, ¿cuáles son los sectores que necesitan más empleados? En primer lugar estaba minería con un 22% de los empresarios de ese sector con expectativas de generación de empleo, construcción tiene un 20%, transporte y servicios públicos un 18%, porcentajes un poco moderados, tenemos comercio al por mayor y al por menor con un 7% y manufactura con un 5%. Les preguntamos a las personas qué es lo más difícil de conseguir trabajo en Colombia. Lo más difícil de conseguir trabajo, cumplir con las competencias que esperan las empresas. Es no estar en la rosca. La experiencia que piden en muchos trabajos, que a veces uno no la tiene. Sin embargo, los resultados de la encuesta revelan que el 42% de los empresarios consultados afirma que los colombianos no están capacitados lo suficiente para las vacantes que el mercado necesita. Falta de experiencia al momento de contratar a las personas, falta de experiencia, falta de postulantes, las personas no se presentan ante las vacantes por las cuales se postulan y falta de habilidades técnicas. Se encuestaron cerca de 750 empleadores en Colombia.